El nombre de la ferretería nace de mi nombre y del nombre de mi esposo. Es Silvia y M de Miguel. Ferretería S y M. En la ferretería más o menos ya tenemos unos 14 años. Empezamos con mi esposo. Al principio realmente yo no sabía nada, 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 nada del tema. Empezamos con un local un poquito más pequeño, con cositas básicas, con un tool, trabajo ya desde el año anterior. Al principio no sabía cómo era esto, pero bueno, me llamó la atención cuando me ofrecieron desde un principio. No importaba la cantidad. Si era uno, si eran dos, tres unidades, ustedes no se hacen problema. Porque el cliente muchas veces me pide así, cosas por si, tres varillas, dos varillas, dos cementos, son muy eficientes, me dan a tiempo las cosas. Si bien es cierto, el pago es inmediato, pero el beneficio que uno tiene al servirle al cliente, o sea, no tiene punto de comparación. Este último tiempo he vendido un poco más de cemento y hierro porque ustedes me han ayudado de esa manera. Pero el amor que uno pone cuando empieza un negocio, cuando uno emprende algo, pues hay que seguirlo adelante, con perseverancia, amor a lo que hacen. El caminar día a día, el servir a la gente, el poder ayudar a la gente incluso con sus dudas, con sus requerimientos, me ha ayudado mucho a crecer como persona, como ser humano, y saber que uno puede ayudar.